apoya y ayuda a muchos hondureños allá en la zona atlántica. Vamos a otras noticias en conexión con el periodista Alex Cáceres. Usted a esta hora conversa con el señor Gaspar Rodríguez. Él es director del Instituto Hondureño de Seguridad Social porque ellos, él aduce de que en vez de subir, bajarán dos mil millones al presupuesto del Instituto Hondureño de Seguridad Social para este próximo dos mil veintitrés. ¿Cómo estaría esta situación? Amplíenos, Alex. Saludarles. El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, doctor Gaspar Rodríguez, nos acompaña. ¿Es necesario que saquen un medicamento vencido que han denunciado las autoridades en este centro asistencial que usted dirige, doctor, en la Junta Directiva, de más de cien millones? Necesitan abastecer de nuevos medicamentos, pero hay cajas de medicamentos vencidos que no han sido sacados por el Ministerio Público, que son precisamente pruebas para este tipo de casos de corrupción. Sí, realmente eso se viene de... Eso no es noticia nueva, en realidad. Eso se viene diciendo desde marzo o abril de este año, ¿no? O sea, decir que hay cien millones de medicamentos vencidos no es nuevo. Eso lo venimos diciendo nosotros ya días y lo pasa es que a veces hay oídos sordos, ¿no? Bueno, pero lo que usted denuncia es que necesita que saquen ahí para abastecer. Necesito espacio. Realmente es lo que necesito y estamos haciendo las gestiones necesarias para que ese espacio se dé y puede entrar nuevo medicamento que ya está en fila para entrar a la institución. ¿De cuánto estamos hablando de abastecimiento? No, estamos hablando de 68 tipos de medicamentos, ítems, las llamamos nosotros, que son 68 medicamentos que vienen realmente a paliar un poco la enfermedad que tenemos en nuestros derechos habientes. Lo que sí es preocupante, doctor, que está bajando el presupuesto para el año 2023, ¿de cuánto se está reduciendo? Alrededor de 2 mil millones, pero con ese dinero hay otras cosas que son meramente técnicas, que es difícil explicarles, que la población entiende en realidad, pero con eso que nos están aprobando realmente, sí, 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 ajustamos. ¿De cuánto era el 2022 y cuánto el 2023? Millones y luego está bajado a 18 mil millones y un poco más, pero el anterior implicaba unos, un dinero transferido de la Secretaría de Finanzas de 6 mil millones que era para invertir, hacer inversiones en la banca, que realmente nosotros ya no tenemos una sobre liquidez en nuestras inversiones en el sistema de IBM, que es donde realmente hacemos inversiones, porque nuestros jubilados tienen derecho a mejorar esa pensión. Y con la no aprobación o la declaración de inconstitucionalidad de la ley, ¿cuánto se deja de percibir en el seguro social? Mil seiscientos millones para el 2022 y alrededor de dos mil millones para el 2023, pero no dejamos de, no vamos a dejar de cumplir las obligaciones sociales que tenemos, como es seguir atendiendo a los niños de 11, 18 años, se han mal informado por los medios, porque ya saben que los medios algunos malinterpretan las cosas y a veces ponen cosas que uno no dice cuando declara, y dijeron que el seguro social no va a seguir atendiendo a los niños de 11, 18 años, cuando no es cierto. Lo seguimos atendiendo, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pues ahí vamos a ver de dónde lo sacamos, pero hay que luchar por eso. Bueno, muchas gracias al director del Instituto Hondureño de Seguridad Social con nosotros a esta hora, junto a Miguel Ordóñez con ustedes. Bueno, y ahora, Rina, le parece si nos vamos a los mercados, vamos a los mercados con Gerson Guzmán, que nos detalla. En esta temporada navideña, ¿verdad? Que uno acude tanto a los mercados a buscar diferentes productos para decorar nuestra casa, para cocinar, preparar eso.